¿Y si dejamos atrás los prejuicios? ¿Y si dejamos de juzgar, de sospechar, de estar prevenidos, de vivir en el pasado y desconfiar? Avancemos, entendamos lo que pasó, extendamos la mano y reconciliémonos, brindemos oportunidades y convivamos en paz, construyamos una Colombia en la que quepamos todos, agencia colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas.